Ven a bailar este ritmo que te traigo yo Acordate todo mi negrita que se acaba el sol Ven a bailar este ritmo que te traigo yo Acordate todo mi negrita que se acaba el sol Este ritmo que te traigo es muy rico y sabrosón Apúrate todo mi negrita mira que es un vacilón Ven a bailar este ritmo que te traigo yo Apúrate todo mi negrita que se acaba el sol Música Música Ven a bailar este ritmo que te traigo yo Apúrate todo mi negrita que se acaba el sol Ven a bailar este ritmo que te traigo yo Apúrate todo mi negrita que se acaba el sol Tumba piano y contrabajo son los que te hacen bailar Y la guitarra y los coros alegres te harán cantar Ven a bailar este ritmo que te traigo yo Apúrate todo mi negrita que se acaba el sol Apúrate todo mi negrita que se acaba el sol Ven a bailar este ritmo que te traigo yo Apúrate todo mi negrita Apúrate todo mi negrita que se acaba el sol Y la guitarra y los que te hacen bailar este ritmo que te hace 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 bailar este rit